Un saludo de parte de J Balvin, let's go. A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta. Let's go. A mí me gusta. Un saludo a nuestro amigo J Balvin, ¿dónde andará ahorita? J Balvin, ¿eh? En algún lugar de Puerto Rico. Ah, no, él es de Colombia, ¿verdad? De Colombia. Él es de Colombia, en Cartagena, andar pasándose la chida, ¿no? Acá, en una playita. Dándose una divertida de ojo. ¿A qué vamos, mi querido tremendo y nunca bien ponderado, Víctor Manuel Mesa? Pues vamos al tema que les traigo hoy y que realmente para mí fue sorpresivo conocer a este personaje que todos lo hemos oído, obviamente, en toda ciudad. Hay una calle que se llama Vicente Guerrero en todos lados, pero, pues, ¿quién fue Vicente Guerrero? Como que no nos queda muy claro, ¿no? Darnos los datos duros de Vicente Guerrero. Bueno, los datos duros. Nació en Tixla, que ahora se llama Guerrero. Imagínate nacer y luego que el estado donde naciste, al ratito, a los 50 años, tiene tu nombre, ¿no? Entonces, bueno, nació en Tixla Guerrero y, bueno, todos sabemos que fue uno de los héroes de la independencia. Pero en una etapa, y eso es lo que me interesa platicar ahorita con ustedes, en una etapa muy importante, la etapa de resistencia. Ya había muerto Morelos, ya había muerto Hidalgo. El virreinato de la Nueva España había ofrecido indultos para todos los alzados. La mayoría se acogieron al indulto y dejaron las armas. La cosa era deprimente. La motivación estaba en los suelos, pero hubo algunos, entre ellos Vicente Guerrero, que no claudicaron. Se fueron a las montañas de Guerrero. Ahí aguantaron durante seis años de pobreza, obviamente, de persecución, etcétera, etcétera. Y pusieron todo su empeño en mantener la flama de la independencia encendida en lo que llegaba el momento de poder consumarla. Vicente Guerrero luchó con varios generales realistas durante estos años. Los mandaban a que lo destruyeran. Ninguno pudo. Uno de ellos fue el general Mijo. Se enfrentaron mil veces. La mayoría de veces ganaron las batallas los hombres de Vicente Guerrero. Tan fue así que tuvo que renunciar. Así, voluntariamente, el general Mijo, que era el general para el sur del virreinato, renunció porque dijo, yo no puedo con Vicente Guerrero, traigan a otro. Ya me venció demasiadas veces. También estaba otro general que se apellidaba. Lo destruyó moralmente. Moralmente, lo hizo garras. Había otro general que se llamaba Moya, que también nomás no podía con él. Resulta que Vicente Guerrero tuvo una niñez. Su familia era arriera, o sea, transportista en esos tiempos. Y su familia también tenía el oficio de armeros. Entonces, por razones naturales, él ya conocía la geografía, sabía manejar las armas. Digamos que se preparó para la guerra toda la vida sin saberlo. Cuando llegó Morelos a su tierra, cuando se entrevistó con él, luego, luego se convenció de pelear por la independencia de nuestro país. Tuvo victores muy importantes. Pero lo que ahorita quiero platicar es un poco que los realistas estaban tan desesperados por vencer a Guerrero, porque era, digamos, el último que había que vencer, que el virrey de aquellos tiempos mandó al mismo padre de Guerrero, porque el padre de Guerrero era realista, estaba a favor de España, lo mandó a poderlo convencer de que se rindiera. Le ofrecían riqueza, le ofrecían un gran puesto en el ejército español, indulto a todos sus hombres y una vida digna para todos sus hombres, o sea que le ofrecían mucho. Mandaron al padre de Guerrero a convencerlo. El padre estaba desesperado, pensaba que obviamente iban a matar a su hijo, etcétera, etcétera. Llegó a donde estaba Guerrero, cuenta la leyenda que de rodillas y envuelto en lágrimas le rogó que por favor ya claudicara las armas y pudieran seguir una vida, una vida normal. Lo que hizo Guerrero fue levantar a su padre, sacarlo, juntar a sus hombres y pronunció esas famosas palabras de que, bueno, no me las sé exactamente, pero... Pensé que las ibas a decir. No me las sé exactamente, pero un poco, más o menos dijo lo siguiente. Este es mi padre, viene a convencerme de que me venza ante los españoles. Yo siempre lo he respetado, pero la patria es primera. Entonces, obviamente los... ¿y cómo se pusieron sus hombres, no? Devolvió a su padre a su casa, obviamente, y siguió la batalla. Hizo algo muy interesante, también le empezó a mandar cartas, tanto a Armijo como a Moya, diciéndole, tú sabes que mi causa es justa, tú sabes que es la causa justa de los americanos. Entonces, únete a mí y yo te dejo el primer puesto de mi ejército. Tú entras a la Ciudad de México y te vuelves el libertador de América. Yo me hago un lado y tú te vuelves... te doy la gloria eterna de ser el liberador de América. Entonces, obviamente, los... les moví ahí las... Los egos. Las negociaciones, las tremendas. Entonces, llegó... Obviamente, estos dos generales que hemos hablado aquí, de Armijo y Moya, eran españoles de peninsulares. Ok. Y aunque respetaban a Guerrero, entre enemigos se respetaban, pues no aceptaron este... Pues ninguno de los dos aceptó. Ninguno de los dos aceptó. Pero resulta que cuando Armijo dijo, ya no puedo más, me voy, traigan a otro, Bueno, los españoles pusieron a un tipo llamado Agustín de Iturbide en su lugar. Agustín de Iturbide pensó... Que sí sabía negociar un poquito mejor. Que él ya tenía otro tipo de egos encima. Entonces, empezó a batallar y otra vez le ganaba a Guerrero. Y le ganaba a Guerrero, y le ganaba a Guerrero. Entonces, se dio cuenta que no iba a poder con él. Así que... Ahora Iturbide fue el que le mandó la carta a Guerrero, porque se enteró que Guerrero había mandado ese tipo de cartas. Y le dijo, si te rindes, te doy ya lo que hemos platicado. Y ahora le dijo, igual, no, pero si tú te unes a mí, tú te vuelves el héroe de la patria, etc. Pues que va aceptando Iturbide. Y que le va a dar. Y que tenemos independencia. Se abrazan en Acatempan, el abrazo a Acatempan, el plan de Iguala. Y del ejército insurgente fusionado con el ejército realista. Se hace en uno y se vuelve en el ejército trigarante. Entran a México, se consuma la independencia. Y Iturbide entra glorioso. Guerrero entra allá por atrás. Y desde ese ejército trigarante tenemos los colores patrios, ¿no? Los colores patrios. Es muy importante también. Guerrero fue el que lo hizo. Estaban discutiendo cómo iba a ser la bandera del ejército trigarante. Y Guerrero dijo, que los hombres no decidan los nombres de los colores de nuestra bandera. Que los decía la tierra que nos vio nacer. Agarró una sandía, la partió en dos. Y desde ahí decidieron que fuera verde, blanco y rojo. Entonces, bueno, a conocer a Vicente Guerrero fue un gran hombre. Ya se nos acaba el tiempo y no podemos seguir con su vida. También fue presidente de México. Buena historia. Cuando Iturbide se volvió emperador, se rebeló contra él, lo tumbó junto con algunos otros. Después fue presidente de México. Los conservadores, el clero, los militares lo traicionaron y lo mataron por 50 mil monedas de oro de aquel tiempo. Y bueno, es uno de los grandes, grandes, grandes héroes de la patria. Porque es muy fácil ir con los hordadas en los momentos de triunfo. Pero pasarte seis años en medio de la derrota, en medio de la desmotivación, en el monte, sufriendo las de Dios. Y aún así aguantar y tener la humildad de decirle al contrincante, tú haste el héroe, yo me quedo atrás, pero consumimos la independencia. Es de grandes y la verdad me emociona. Fuerza de voluntad, ¿no? Bastante. Muy bien, pues muchas gracias que nos traes esta información. ¿Dónde pueden consultar historias como esta? Porque hay un lugar especial, ¿no? Sí, en YouTube hay varios canales. Por ejemplo, hay un canal del Colegio del Estado de Hidalgo. Por favor, ahí los grandes historiadores nos cuentan de esta manera tan padre, con cuestiones muy personales, la historia de México. Y también está el INER, que es el instituto que se encarga de estudiar las revoluciones mexicanas. También tiene su canal en YouTube. Excelente. Pues bueno, muchas gracias por esto. Y antes de irnos a otra sección, vamos a mandar un gran saludo a nuestro querido amigo don Dani, Daniel Muñoz, que es el encargado de ahí de la Casa del Emprendedor y lo que antes era el Centro Poder Joven, que hoy está cumpliendo años y le mandamos un gran saludo y lo estimamos y lo queremos mucho. Ayer le hicimos un pastelito ahí en la Casa del Emprendedor. Le encanta el box, así que es un buen día para él porque hoy pelea. Kolowski. Muy bien, vámonos a otra sección y regresamos aquí a Métrica Radio. Se mueve, mueve, encantando.